Música Comprometidas con nuestro modelo cristiano socialista y solidario ante el pueblo de Caragua, ante nuestra comandante Daniela Ortega, ante nuestra compañera Rosario, quienes sabiamente conducen nuestra patria, de todas y todas nosotras, las mujeres. Nos comprometemos en estos nuevos tiempos de restitución de derechos, de complementaridad, del bien común, de paz, de estabilidad y seguridad ciudadana, a continuar en este treinta y cinco, diecinueve, aniversario de la Revolución Popular Salimista, a seguir fortaleciendo el modelo cristiano socialista y solidario, con fe, con amor, desde la familia, en complementariedad, desde el lugar donde las encontremos, productoras, campesinas, comerciantes, profesionales, cooperativistas, artesanas, desde los movimientos sociales, con el único fin de acabar con la progresa, el único enemigo de la humanidad, de todos los tiempos. Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria, ¡Viva el pueblo de Totogalpa! Estamos cosechando victorias para el pueblo, estamos celebrando un diecinueve más de julio en el Roche de Alegría, con la alegría de vivir en paz, en amor, con nuestro pueblo de Totogalpa, celebrando con el pueblo lo que es el pueblo, porque nos han dicho el amor, la paz, la vida, la patria que soñaba Sandino, la patria que soñaba Carlos, la patria que soñaba nuestro comandante, y también Hugo Chávez quienes han luchado por esa patria libre, por esa patria grande, por el amor al pueblo. Y es que nosotros nos trabajamos hoy, porque nos debemos hoy por el Frente Sandinista, por el pueblo, por nuestro héroe y mártir, y por nuestro líder único, el comandante Daniel Ortega, quien sabiamente conduce todo este pueblo de Nicaragua. Y este diecinueve de julio, ¡Vamos a la plaza!